Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Caballero, ¿hacia dónde se dirige? Hasta Quilmes ¿Siempre habitualmente viaja a la mañana a Quilmes? No, a esta hora viajo a Quilmes, normalmente a esta hora ¿Tiene temor de viajar en tren? No ¿A pesar de los atentados y las dificultades que existen? No, no tengo ningún temor ¿Ha viajado tranquilo siempre? Sí, a veces que he viajado siempre tranquilo ¿Sin ningún inconveniente? Sin ningún inconveniente ¿Nota que existe seguridad dentro del tren? Sí, cómo no Gracias ¿Siempre viajás en tren? Sí, habitualmente ¿A dónde vas? A Espeleta ¿Sin ningún problema siempre? No, generalmente no hay problemas acá ¿Ningún inconveniente has tenido? No, por viajo por la mañana y a esta hora no ¿Temores de viajar en tren? No, no, no ¿Sentís que hay seguridad dentro del convoy? Sí, hay, hay porque hay muchos inconvenientes más con respecto a los chicos que andan robando y demás Pero a mí nunca me pasó nada, por suerte ¿Con respecto a atentados y demás no tenés ningún problema de viajar? No, no, por suerte no Gracias ¿Cuál es la situación que se vive en el tren acá, usted como guarda de distintos vagones? ¿A qué te refiero? ¿Seguridad? Seguridad, mira, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema Es más, van dos policías encargados de la seguridad ¿Dos policías solamente? Acá en este momento sí ¿No hubo ningún inconveniente en todos los viajes que se realizan durante el día? Hasta ahora en lo que a mí respecta a mis servicios no ¿Cuántos servicios cumple usted habitualmente por día? Sí, mayormente dos Dos Y si se dan las circunstancias, tres Pero normalmente dos ¿Y no hay ningún tipo de inconveniente ni con la gente, ni con ningún tipo de atentado? No, hasta ahora no ¿Siempre seguro? Sí ¿Y en las estaciones distintas, en Espeleta, en Quil, en Sembra Sategui? No, ya te digo yo, desde el inicio hasta el final, hasta este momento estoy hablando con vos Nunca tuve problema en ningún lado Gracias No, por nada No, ya te digo yo, desde el final, hasta este momento estoy hablando con vos No, ya te digo yo, desde el final, hasta este momento estoy hablando con vos No, ya te digo yo, desde el final, hasta este momento estoy hablando con vos No, ya te digo yo, desde el final, hasta este momento estoy hablando con vos No, ya te digo yo, desde el final, hasta este momento estoy hablando con vos No, ya te digo yo, desde el final, hasta este momento estoy hablando con vos No, ya te digo yo, desde el final